DJ NEV IN SESSION Ponte en mis carteles, frontean el carro Tú estás a otro nivel, hoy no llegas en paro Háblame, bebé, de este tema y nos vamos Ma, yo te veo en la tuya, continúalo así Por más que otra se me insinúan, la que quiero es a ti Vámonos en la motora, tu guía que se joda A cien millas te hago mía por ahora Hoy quiero comerte sobrio, pa' recordarme de todo Hoy te combinaste esos pantisitos con tu asesorio Que si tú me gustas, obvio, mucho más bonita sin novio No basta la cama pa' matar las ganas en el escritorio Háblame, bebé, quédate a mi lado Ponte en mis carteles, frontean el carro Tú estás a otro nivel, hoy no llegas en paro Háblame, bebé, de este tema y nos vamos 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 Háblame, bebé, bebé, de este tema y Turkey De este tema y la ciencia y no encuentro ni Aunque medites el destino, me toca verte con Otros, y verme entre los elite Le escribo y me pichea, quizás tengo un novio en base Corazando que yo estoy con otra y yo me tio en el cLo Todavía te celo, estoy en esa fase Por eso te escribí esta verso y te envíe el enlace todo el tiempo en la misma historia, que no eres peli, que no sientes euforia. Piensa en tu mejor momento, yo salgo en todas esas memorias, más pichea. Me cansé y ahora lo hoy la vamos a aplicar. Salí con Nicki y la lamba, lo siento, vos quemas la brea. ¿Qué? Usa que yo no fallo, mami. Esa mujer que a mí me dio placer y me lo supo hacer hasta el amanecer. Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti, mujer. Tréveme yo en la salida en el tro, pensando como contigo me doy a los dos. Si te disto, ¿qué fue lo que faltó? Tú fallaste, fui yo quien falló. Te extraño, pero no te voy a robar. Al ladrico no se viene a llorar. Te trato bien y tú tratándome mal. Tú queriéndome cambiar y yo no voy a cambiar. Tú eres la nena del case. Con lo que tienes tú se nace. A ti no hay quien te reemplace, mi va, bitch, con clase. Baby girl, dime a ver, ¿dónde es que te va a dejar ver? Podemos tomar, podemos prender. Quieres evitar más el sombrero que tu piel. Pero se agita, te ves más rica. Por tu tatuaje, tú eres una diablita. Tú eres la hoja y no yo estoy igualita. Y si es por bellaque no se quita. Mami, si a mí tú no me quieres, ¿por qué no me hablas claro? Pero yo sé que tú vas a volver, porque como yo nadie te va a romper. No quiero que sigas sola. 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 que tengo muñeca y más de arriba en la escoteca se puso joqueta. Mira a esa nena la que ya pagando, me gusta el cortejito que le está dando. Conmigo ella se escapó, peligrosa como mío. Mira a esa nena la que ya pagando, me gusta el cortejito que le está dando. llamando a todos los peleadores. La gente lo pidió, jeque July Juna 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 cintura dura dura. y nos fuimos July Juna 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 cintura y nos fuimos July Juna 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 cintura corta para para amigo que paso me escapé de De mi mujer Y los totos empezaron a llover Mami, perreando en la pared Contra la pared Mami, eso te queda bien Más tarde que vas a hacer Perreando en la pared Contra la pared Y los totos empezaron a llover Uy, tiene un culito cheto mal Y es normal que más tarde yo te lo vaya a dar La noche es larga y la mía más Escapé de mi señora solo para verte perrear No soy playero, el tanque te lo lleno Un mañanero y te chingo primero Te soy sincero, ese toto yo lo quiero Pero mi mujer me mata si se entera que yo te lo te Te, 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 te lo doy, te lo doy En el te lo, te lo, te lo, te lo doy Mami, te, 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 te lo doy, te lo doy En el te lo, te lo, te lo, te lo doy ¿Qué onda? ¿Cuál fue? Me escapé de mi mujer Y los totos me empezaron a llover Mami, perreando en la pared Contra la pared Mami, eso te queda bien Más tarde que vas a hacer Perreando en la pared Contra la pared Y los totos me empezaron a llover Ay, no, 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 no Soy yo, es el alcohol que me hace ser infiel Me gustaría estar con una Pero acá me gustan como Tres, doce, la del otro día No sé, una banda No me gustan, me encantan Ando al pichado de la costa De cabeza llanta Las cadenas resaltan Tu culito que salta Y con esos ojitos Estás pidiendo que a vos te parta Me escapé solo por vos Así que dame un beso Mejor dos Ando con el doble P Doble polvo Me dijo Trae a tu amigo Haceme una porno Chendo, chendo, contento, coqueto, soltero Decirle al DJ que me pongo un perreo violento Agresivo, salvaje Tu tanga encaje Guacha, pero vos no me la bajes Te, 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 te lo doy, te lo doy En el teló, 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 teló doy Me escapé De mi mujer Y los totos empezaron a llover Mami, perreando en la pared Mami, eso te queda bien Más tarde, ¿qué vas a hacer? Perreando en la pared Contra la pared Y los totos me empezaron a llover Me limpa a despejarme Y ya cansada de estar apagada Decidí prenerme Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de A las malas me tocó aprender Que no tengo nada que perder Y como ellos también Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rica soltera Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera El día está pa' bote de playa Y para pasarme de la raya En la arena sobre la toalla Ese plancito nunca falla Esta nena tiene fans Y el corazón partido como sans Muchos son los que me tiran Pero pocos son los que me dan Soy selectiva Poca trayectoria Normal Por razones obvias Al amor le coge fobia Perro que me escriba Pantalla soy pa' su novia Nadie va a decirme Cómo me debo comportar Pueden opinar Pueden opinar Pero yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rica soltera Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rica soltera Con vista al mar Resuelvo el hotel Ya me prendí con un solo coctel Me puse poca ropa pa' mostrar la piel La abeja reina está botando miel Aún huele a verano Aquí ¿Qué tiene de malo? Sí Eso es para usarlo Y Mi cuerpo está diciendo Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rica soltera Aún huele a verano Aquí ¿Qué tiene de malo? Sí Eso es para usarlo Y Mi cuerpo está diciendo Aún huele a verano Aquí Y eso es para usarlo Sí Hoy algo me gano Aquí Ay Ay Ah 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 Se pasa rica soltera Ya de las novas Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Ay que rico Se pasa rica soltera Y ahora puedo hacer lo que quiera Pero es normal Tú me gustas porque tú eras así bien tropical Y ese culo tuyo me hizo un daño mental El negocio es sexy, sexy y sensual Tú no eres una santa así que no esperes ritual Pero si tú estás muerta yo te voy a resucitar Como tú eres tan bella que yo choco y como me voy a echar Y después que yo te chiche te voy a dejar de hospital ¿Dónde están los kilos que los vamos a buscar? Los meriantes manos arriba cada cual con su metal Este es Puerto Rico y vamos a representar Esta yo la hice para el barrio y residencial Para los del bajo mundo y los que escuchan mundial Para la TPR está el piso y todo el mundo grita ya Sexy, sexy, sensual A tu bajo dale Sexy, sexy, sensual ¿Dónde están los kilos que los vamos a buscar? Los meriantes manos arriba cada cual con su metal Este es Puerto Rico y vamos a representar Esta yo la hice para el barrio y residencial Para los del bajo mundo y los que escuchan mundial Para la TPR está el piso y todo el mundo grita ya Sexy, sexy, sensual A tu bajo dale Sexy, sexy, sensual Y es que yo me enamoré de esa morena y su cuerpazo De su cara a la teta el culazo Cuidao siendo que ya te me caso Y cojo el novio y le meto un fuletazo Porque yo me enamoré de esa morena y su cuerpazo De su cara a su teta el culazo Cuidao siendo que ya te me caso Y a mi amor le cojo el novio y le meto un fuletazo Y dónde están los kilos que los vamos a buscar Los meriantes manos arriba cada cual con su metal Este es Puerto Rico y vamos a representar Esta yo la hice para el barrio y residencial Para los del bajo mundo y los que escuchan mundial Para la TPR está el piso y para el mundo grita ya Sexy, sexy, sensual A tu bajo dale Sexy, sexy, sensual Oh my God What the fuck Before the end of the night I wanna hold you so tight You know I want you so much And I'm so tempted to try I want you to try My little mama man I need you so much My little mama man I need you so much My little mama man I need you so much My little mama man I'm inside the cloud I want you to try My little mama man I'm inside the cloud My little mama man I need you so much My little mama man I need you so much I don't even know your name My little mama man I don't even know your age But there's something about you girl When I see you whining in front of the stage Please forgive me please excuse me But there's nothing else that a man can do I can't help myself My little mama man I just need to be next to you Before the end of the night Before the end of the night I wanna hold you so tight You know I want you so much And I'm so tempted to try My little mama man I need you so much My little mama man I need you so much My little mama man I need you so much My little mama man I need you so much My little mama man I need you so much My little mama man I need you so much My little mama man I need you so much My little mama man I need you so much My little mama man I need you so much My little mama man I need you so much My little mama man I need you so much My little mama man I need you so much My little mama man I need you so much My little mama man I need you so much Sube los niveles, puedo notar en tus ojos lo que quieres Vengo que con otras no me sucede Marciano, yo lo que te quiero es ver Pa' viajar contigo, dejar tus sabanas mojadas Platicar todas las cosas contigo Yo lo que quiero es romper la cama contigo Dejar tus sabanas mojadas y después cada cuerpo es su camino Baby, no te quiero enamorar Es que yo soy fiel a fallar El amor me quedó mal Dejo a mi ex pero te acabas de llegar De la cama que mi cama te hizo mojar Haceme otra vez Y si tú quieres repetirlo Cuida que vayas a decirlo Yo to' amigo en vivo, quieres sentirlo Puede que pase si te ataque el ego Y solo dime rey qué es lo que tú quieres Sabes los números y conoce los niveles Ya que te tapas me quiero que le llegues Llevame al J y quédate con la Mercedes Que tú solo avisa me el día en que te vas Aunque yo sé que tengo un par de baby más Somos amigos con la oportunidad De que lo hagamos un par de veces más Tan pronto nos vemos hasta con la mirada tú y yo No te estamos sabiendo que solo no habrá control Si tu almohada apara y algún día confesará Las veces que tú me has dicho que como yo no hay dos Hasta en el piso he tenido que asostrarte No importemos no hay cama que nos aguante Por tus gemidos hay que perdiste el sentido Al igual que tus fluidos se llegan por todas partes Te prefieres ser intimida, permete tu debilidad El que provoca tu ansiedad y altera tu actividad Controla la intensidad de tus ritos y las ganas De más y más y mucho más hasta mojar la sabana Que te callas todo lo que pasa en las madrugadas Sin nadie sospecha Que tú siempre que me hablas me pides que vaya Que el sexo te haga y no somos na' Cada cual coge su rumbo Viajando en humo siempre al cuarto yo lo nulo Se tira fotos con el ape y con el uro Aún tengo videos de los dos desnudos Más figuras que en judo, baby, tú verás Que tus sabanas yo te las dejaré húmedas Tócate escuchando esta canción y súbela Por ahí se dice que tú eres mi gatúbela No nos descubre nadie Pero en la cama la rompemos No podemos dejar rastro siempre que nos escapemos Yo no sé si soy el principal o si soy el alterno Pide que las ganas que haya la matemos Lo que te quieres ver Pa' viajar contigo Dejar tus sabanas mojadas Y que to' la pose contigo Yo lo que quiero es romper Seguir la cama contigo Dejar tus sabanas mojadas Y después cada cual coge su camino Ella no es psycho Pero pelea si me ve con otro Y yo me encojono si no tengas sonar que tal Al frente de la gente no nos besamos la boca Si alguien sospecha que en tu cabeza no caja La bellaquera hay que bajarla De madrugas medio con llamarla Enviste más presa que era Más regla que ella Pa' que se quita Hay que trabajar Me retiré Respondí a la ubicación Me envío que no me tala Me piden sin robarme Pero asesina va a matarte primero Estoy pa' cumplir tu tercero Yo lo que te quiero es ver Pa' viajar contigo Dejar tus sabanas mojadas Practicar todas las poses contigo Yo lo que quiero es romper La calma contigo Dejar tus sabanas mojadas Y después cada cual coge su camino Mami tú me pones rápido Tengo que cogerlo suave En ese totito preso que bote la llave Cómo hacerme venir ella sabe A veces que él no se come resbale Pa' que se le encaje Yo le llevo de una si me zumba Si no estoy con ella ando con los muchachos en la junga Si no estoy joseando pues ando de rumba Cabrón gastando la funda Ese culote mami me tiene en el limbo Y yo que tengo otra baby tirándome a limbo Meme todos palco y donde te mano me rindo Yo te chingo Recuerda ma' que él no es la flecha del indio Hasta tiene unos pales pero Ella quiere comer del flavor Dos somos quietos no se tranca Andamos pines 30 de la cuatro cero Mi gata ganta no se deja Se trepa en mi carro, sale y no se va Deja ver, deja ver Ese panticito con esa combisita Chanel Deja ver, deja ver Que el cara bajo contigo Porque tome y me va a joder Mami tú me pones Mami rápido Tengo que cogerlo suave En ese trotito preso que boto en la llave Como hacerme venir y ya sabe Hace que lo se come resbales Pa' que se lo encabe Mami yo me pones rápido Hace que me ponga maldito Esa shory me la rojo yo Galáctico Tu novio de mi fanático Si lo veo lo dejo válido Ey, cogerlo suave Hoy yo salgo pa' la calle con todo el bandidaje Me llamo así pa' este viaje Viviendo con los diablos montados en los McLaren Mami nadie va a saberlo Que esta noche tú y yo vamos a comernos Yo te llevo pa' mi infierno Que paso baby Vamos a prenderlo Te chingo de capota Montado en la troca La tengo toda loca Me gusta lo caro a mi bejota Encima a mi hijo en la nalga Mami tú me pones rápido Tengo que cogerlo suave En ese totito preso que bote la llave Cómo hacerme venir y ya sabe Hace que lo se come resbales Pa' que se lo encabe Mami tú me pones rápido Tengo que cogerlo suave En ese totito preso que bote la llave Cómo hacerme venir y ya sabe Hace que lo se come resbales Pa' que se lo encaje Tengo que cogerlo suave 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 Del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo, mami Que pa' la rumba es que nos vamos Bailándonos, te quitamos Del mal de amor que nos han causado Bailándonos, te quitamos Del mal de amor que nos han causado Te lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí Me pensaron que de amor no íbamos a morir Pa' sacarme sufrimiento del pecho Hay que beber a nombre del despecho Pa' ya no vuelvo Hasta si me la regalas, la devuelvo Ma' y esta noche me resuelvo y te resuelvo La venganza es de los dos Man arriba, si al pasado le dijiste adiós Lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Ma' por eso Sígueme y te sigo, mami Pa' la rumba es que nos vamos Bailándonos, olvidamos Del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo, mami Y que pa' la rumba es que nos vamos Bailándonos, quitamos Del mal de amor que nos han causado Siempre se porta mal, así la pasa bien Siempre se porta mal, así la pasa bien No le importa que nos vean Cuando va, va y parece que nos vean No le importa que nos vean Cuando va, va y parece que le sube la marea Los mensajes no los lea Por mi culpa, por mi culpa le pelean Por mi culpa le pelean Dile que no eres de nadie No le importa que nos va, va y parece que le sube la marea Ahora tengo más tiempo Ahora tengo más tiempo pa' hacer coro con los panas Ando duro todos los fines de semana No barro lucho, la loca se desacató Active todos los chulitos que tenía en el aino Ni que tú seas una carta, el pa' yo está teniéndote tiempo Uno lo que anda es duro, de verdad Nando banda, yo tengo un súper talento Ando duro, de verdad Ando duro, de verdad Uno lo que anda es duro, de verdad No te la vas a negar a veces me acuerdo Como las tías moviendo el espejo Tengo varios pa' olvidar las ganas Bebo con las nenas y vuelvo a fumar marihuana Lo que me atrasa aprende es que no me gusta Y ya no pienso sentir que es mi culpa Con nuestro quedo atras, cambié de ruta Duramos menos que el cardón de una juca Ando chuki en una movie y se llama, no me afecho No chanceo, yo la doblo y por ahí sigo derecho Estoy anestesiado, ya lo siento Ando en mi carro, no me voy en sentimiento Te la estaba viviendo de Hollywood Pa' tu infierno fui demasiado demoniá Ey, ey, ey No fue como tú imaginaste, no me ha ido tan mal Ahora tengo más tiempo pa' hacer coro con los panas Ando duro todos los fines de semana No guardo el luto La loca se desacató Active todos los chulitos que tenía en el Aino Ni que tú seas una cárter pa' yo está haciendo este tiempo Uno lo que anda duro, de verdad Rando banda Yo tengo un super talento Ando duro, de verdad Ah, 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 ah Ando duro, de verdad Ah, 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 ah Uno lo que anda es duro, de verdad Sabe que lo toquen la huevo risis Si, 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 mamá Véalo ahí Véalo ahí Véalo ahí como rompí la cámara Un sufrido, marito, un sufrido Diga usted ¿Cuál es su intención esta noche? Ey, 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 ey Quiero saber Si ya no tiene quien le reproche Porque se le ve gay Ella está recién soltera De hace poquito Salió pa' la calle Pa' hacer delitos El pelo se lo suelta El vestido cortito Que Dios me bendiga A ver si se lo quito ¿Cómo le va? Ese vestido es tan genial Hasta no parece real Contigo todo se ve mágico Chica de novela Chica de novela Chica de novela Por lo menos ya no se le nota Que la luna llena Se hace de miel Si le invito a otra copa Que ya no le duele Por lo menos ya no se le nota Que la luna llena Se hace de miel Si le invito a otra copa Porque ella está recién soltera De hace poquito Salió pa' la calle Pa' hacer delitos El pelo se lo suelta El vestido cortito Que Dios me bendiga A ver si se lo quito ¿Cómo le va? Ese vestido es tan genial Hasta no parece real Contigo todo se ve mágico Chica de novela 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 Si tú viniste con tu pareja Este es el momento de agarrarla por la cintura 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 Dale cintura 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 Dale cintura Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Dale hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Dale a trabajo Ella está recién soltera De hace poquito Salió pa' la calle Pa' hacer delitos El pelo se lo suelta El vestido cortito Que Dios me bendiga A ver si se lo quito Ella está recién soltera Ella está recién soltera Ella está recién soltera Ella está recién soltera Hice nuestra noche loca Nadando en esta copa Siento que me voy a ahogar Respiración boca a boca Si viene de tu boca Tal vez me pueda sentar Con las gafas empañadas De lágrimas mojadas Soy la matriz del bar Un bajón que no perdona Y que no se quiere acabar Si tiene la noche Si se siente horrible Y el corazón Si tiene no me sirve No queda No, 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 no Vivo pintando carita triste No queda Sigo pintando carita triste No quedará Sigo pintando carita triste ¿A quién quiero mentirle? Diciéndole a todos que ya te olvidé Si me puedo pasar por el mismo lugar donde te enamoré Quiero volverte a ver Que estar así no me gusta No me gusta no temarte Mi corazón está débil Aunque yo me haga la fuerte Aunque yo me haga la fuerte Sin ti la noche se siente horrible Y el corazón sin ti no me sirve No quedará No, 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 no Sigo pintando carita triste Ayer floreo me salió de boca Ayer lloré pero no me viste No quedará No, 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 no Sigo pintando carita triste No quedará No, 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 no No, 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 no Sigo pintado carita triste No, 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 no Sigo pintando carita triste No queda nada, 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 nada Sigo triste, nada, nada, triste Vamos, vamos, hacerlo, vamos Vamos, vamos, hacerlo, vamos Y como, hacerlo, vamos Vamos, vamos, hacerlo, vamos Ey, que va a hacerlo Baby, vamos a ver, no Somos dos bellacos que nacimos pa' comerlo Cuando lo entro, hay que hacerlo dentro Acepto y esperamos, mami, pa' saltarlo adentro ¿Qué va a hacer hoy, baby, vamos a ver, no? Somos dos bellacos que nacimos pa' comerlo Déjalo adentro, sí, déjalo adentro Mírame cuando chingamos en tus ojos me pierdo Uh, 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 sí No lo saques, papi, li Estamos bien calentitos, préndele Después que ven y sé rico en la puntita le doy aquí Cuentando las horas pa' ver Me extraño con dobles a los bellaqueos Yo solita me trasteo, pero hoy quiero sentirlo completo Uh, 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 sí I wanna fuck you, baby, 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 no, baby En bellaquita le envío un mensaje de voz diciendo ¿Qué va a hacer hoy, baby, vamos a ver, no? Somos dos bellacos que nacimos pa' comer, no? Déjalo adentro, sí, lo dejo adentro Mírame cuando chingamos en tus ojos me pierdo Ey, la pusión, la cara, la mano en la teta La otra mano en la boca y con los murlos le apriétate Regreso interesante, el dúo del sex flow plan, ve Tú me enamoraste, yo no quería enamorarme así Acuérdame comprarte los aroes nuevos de tu Mercedes, baby Yo tengo dicho que no se lleve la Lambo pa' ir a comprar monchi en all green Le envío una foto con el popo en la mano como la de champagne, papi Estoy que la premio como Will Eli Sabri Lo meto, lo saco, caliente y caco Va' queichón, monaco, métele bellaco, mami Lo meto, lo saco, caliente y caco Va' queichón, monaco, métele bellaco, mami ¿Qué va a hacer hoy, baby, vamos a ver, no? Somos dos bellacos que nacimos pa' comer, no? Cuando lo veas te vayas que te lo entro Aquí estoy afuera, mami, pa' saltela adentro ¿Qué va a hacer hoy, baby, vamos a ver, no? Somos dos bellacos que nacimos pa' comer, no? Déjalo adentro Si lo dejo adentro Mírame cuando chingamos en tus ojos me pierdo Mírame cuando chingamos en tus ojos me pierdo ¡Vamos! 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 Llegó este momento El año va a estar volando Pero este mes siempre queda lento Pasas en serio y amenazando El cielo está pureciendo Y el viento ya está soprando El mar se va pureciendo Y la montaña rezando Te empezando a llevar otra vez pa' pasar Por vienes tormenta que una temporada Te empezando a llevar otra vez pa' pasar Por vienes tormenta que nos va a salvar En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo, que Dios cuide mi canto No quiero todo, le quiero su manto Obviamente la luz se va a ir Sabrá Dios y nunca va a volver El tante que tardaron a construir El río crecido se va a romper Oírle canciones guardadas en el cel Pa' cuando se vaya la señal, la señal ya se dio Y no la quieren ver Falta que el bolivo quiera despertar No olvidan la viejita de allí Yo vive, solo hay que irle a ayudarle Que tal en que está, somos de aquí Por el pueblo le toca salvar Con el gobierno no me envían Los cadrones lo van a esconder Por la calle pa' fruta na' ma' Por mis toditos se pueden joder Pero cinco mil que dejaron morir Y eso nunca se me va a olvidar La palma en la que quieren hartar el país Un día esto la vamos a tumbar Y ojalá, y ojalá, y ojalá, y ojalá Que no venga na' Y ojalá, y ojalá, y ojalá, y ojalá Que no venga na' Y ojalá, y ojalá, y ojalá Que no venga na' Que no venga na', pero Están empezando a llover, otra vez va a pasar Party en la dormanta, quizá ahora va Están empezando a llover, otra vez va a pasar Party en la dormanta, que nos va a soñar Dime si la quieres pasar conmigo Pa' no dormir solito, dormir abrazado A mí ya me da miedo, si tú estás a mi lado Prende una velita, pa' ver tu carita Prende una velita, pa' ver tu carita É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela, pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Prende una velita, pa' ver tu carita Prende una velita, pa' ver tu carita Prende una velita, pa' ver tu carita Eu parado no bailão No bailão, ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Mami, mami, mami A mí me gusta tu descendencia entera Porque, porque ella me dá La mamá de 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 la mamá ... Mamita, que tá tan rica, se pega los dientes como abuelita mamaita que esta tan rica sin pegar los dientes como abuelita la momodela con la boca ya me lleva pa tu bai bai dale al teteo y chupame la tetera cuando ella lo mueve toda la vena se me altera la grasa el piquete pasao de loquera teto a potorra me la llevo pa donde quiera de ti me gusta todo, moviendo a la chapa mami tato El corito contigo a mí me ha costado La mujer de mi vida a la que yo he mamado Tú eres la mujer que mamá, mamá Nunca me has pegado los dientes ¡Mamá! La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá ¡Mamá! Mamá Juana, mamadora, está atrás de los cheques, es abusadora Mamá Juana, mamadora, está atrás de los cheques, es abusadora Upti, I'm on the awesome movie Two seat, pull up on your bench in the two seat Dale, mami, she see the ice and she wanna party Dale, mami, she see the ice and she wanna party She like, ay papi, ay papi, ay Ay papi, ay papi, ay You see me, you stop me, ay I see you, I chop it Diablo, mami Ay, 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 ay Mira que linda se puso la tipa, la más buena y ahora se cotiza, le tiran pila de tijeres pero no se frisa, ahora da la pala donde quiera que pisa. Ella da la pa 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 contenedora, que con tu rap acababa con tu mis detrotores. Ella me dijo tú lo quieres el chiquito, yo estoy pagando 1500 de piso, más 200 que gasten los rizos y eso que me hizo el caso del miso. Si tú tienes cuarto dale para allá, ella te espera en la habitación de patilla. Si tú tienes cuarto dale para allá, quien te espera como brulí de patilla. Estoy contento, muy calento, portada en eso mi mujer me dio un botón. Estoy contento, muy calento, muy calentón, y con mi ropa la tiro por el balcón. Tú quieres, yo quiero, pero es que yo soy muy cuero. A ti te gusta el dinero y la interesada, yo no la quiero, yo te soy sincero, Pero mata cero, aquí te di la mano y me cogiste el brazo entero. DJ NEM, INSECTION. DJ NEM, INSECTION. Eloy, I adore you. Can't ignore you, can't ignore you. Fifity, eightie, my soul at night. I'm outta control again. E-attore you, adore you I adore you. La 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 la, la 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 la, yeah Baby, I adore you, I adore you Baby, I adore you, I adore you Baby, I adore you Baby, I adore you ¿Qué hubieras ido? Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa No te voy a tratar como yo No te voy a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo dos Hoy estás andando con ella Pero después de albino No te voy a besar como yo No te voy a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo dos Hoy estás andando con ella Pero después de albino ¡Suscríbete al canal! Y yo te veo y no sé cómo actuar Te ves pa' conquistarte que me pase en el manual Espero lo que sea, yo no me voy a quitar Tengo fe que soy solito, un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer del cuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer despido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te vas a tratar como yo No te vas a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no conozco Las ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás ganando con ella Pero después también no No te vas a agradecer como yo Pero que esto es Marulay Empecé vuelve abrano Fuego ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!